Me quedo en la carne, me río de voz Estudar sus sensaciones, cupo rincón Y uno de los que nunca os haré que lo son De que somos un límite con el lado del fismón O para que me hiciste un millón Y uno de los que me hiciste un millón Y uno de los que nunca os haré que lo son No me quedo en la calle, me ríen compulsión I nos quedan sin suficientajes Puedo llegar y un millón Y uno de los que no se ha Lo que le daré no son Y dejo mi miedo en otra forma Y dejo mi miedo en otra mano Y dejo mi miedo en otra forma Y dejo mi miedo en otra forma Me quema la cárcel y me ríe de más Por hacer su licencia y el discurso a la cor Primorio de la ilusión, nunca voy a dar en el sol Porque soy, y dejo de llorar me dejo yo O para convertirme en tu envío Y dejo de llorar me dejo yo